¡Uy! ¡Uno, dos, tres! ¿A dónde? ¡Allá! ¡Uno, dos, tres! ¿Lo ves? Sí, 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 sí. ¿No tenés la cámara, vos no? No, no traje. ¡Uy! ¡Mirá, dos, mirá! Y bueno, allá hay dos y uno allá. ¿Se ve algo ahí? Recién lo miré bien, bien y se veía, sí, sí. ¡Invasión extraterrestre! ¿Se están juntando esas dos? Sí. Porque en el modo grabación no tengo cómo darle más... ¿Zoom? No tengo cómo darle más zoom. Sacándole fotos, sí. Mirá, allá hay otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿A dónde? Mirá, esas dos están allá. Esa y esa. ¿La ves? Ah, acá arriba. No, aquí ya hay una. Uy, acá, aquí le brilla más, mirá. Mirá, allá hay más. No, son estrellas, boludo. A esta hora van a ser estrellas. Son estrellas, mirá cuántas hay. No, pero se mueven rápido. Uy, no tenés tu cámara, vos.